Consejo de la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Gracias a todos los que estamos hoy aquí presentes y también quiero saludar, aprovechar la oportunidad de saludar a mis hermanos que nos están siguiendo a través de las redes, a todos ellos también quiero mandarles un saludo especial y también a las personas que por ahí están conectadas por primera vez y están compartiendo este tiempo con nosotros, es mi deseo que la palabra de Dios pueda hablarles. Gracias, hoy tenemos el último mensaje de la serie que nos viene acompañando durante enero, febrero y parte de marzo, la serie titulada Los Menos Pensados. Estamos hablando de aquellas personas, seres humanos como nosotros, comunes, corrientes, tal vez ordinarios a la vista del mundo, pero que el Señor utilizó con un propósito determinado y que nos han sido de gran enseñanza. Hoy quiero culminar con el último personaje que vamos a tocar en esta serie, el título del mensaje es El hombre que salvó a David. Saben, a lo largo de nuestra vida cristiana o a través del ministerio o del servicio a Dios nos encontramos con innumerables situaciones, muchas de las cuales prueban nuestra fe. Ahora, estas situaciones que prueban nuestra fe nos permiten crecer en nuestro llamado a Dios y sobre todo las cosas nos permiten conocer de primera mano el poder de Dios y la gracia de Dios. Pero hay ocasiones en donde muchas de estas situaciones ponen al descubierto y Dios lo permite áreas de nuestra vida que son vulnerables. Muchas situaciones escapan a nuestro control y sobre todas las cosas nos encontramos en una situación muy difícil de enfrentar y una situación que nos supere y nos desborda. Es en el caso, por ejemplo, en el Antiguo Testamento de Moisés, un líder prominente de Israel, extraordinario líder. Fue un momento en la vida de Moisés que se encontró ante una situación que lo desbordaba. ¿Se acuerdan en Éxodo capítulo 17 cuando los israelitas estaban peleando con los amalecitas? Un momento de la batalla, vemos que Moisés, que tenía que tener sus brazos alzados para que los israelitas prevalezcan en el campo de batalla contra los amalecitas, vemos que como la batalla se extendía, Moisés no podía sostener sus brazos. El cansancio, la fatiga hacía que él los baje. Y cuando él se vio superado en esta situación que lo desbordaba, vinieron dos personas a ayudarlo. Uno fue Ur y el otro fue Aarón. ¿Para qué? Para sostenerle los brazos. Y así vemos en la palabra de Dios infinidad de hombres que tuvieron que enfrentar situaciones de las cuales salieron victoriosas, pero hay otras situaciones que prácticamente se hacían inmanejables para ellos. El caso de Jeremías, ¿se acuerdan Jeremías cuando él, estenuado por la crítica de su pueblo en forma injusta, le dijo a Dios que maldecía el día que había nacido? Ni hablar del apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, cuando a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 y 9, les relata la prueba que había sobrevenido en Asia Menor. Y, ¿sabes? Él dijo que fue oprimido y agobiado más allá de su capacidad de aguantar. Dice, y hasta pensamos, dice Pablo, que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, dice Pablo. ¿Saben? Todos en la vida cristiana nos toca enfrentar situaciones diversas. En algunas obtenemos victoria, pero en otras Dios permite que seamos derrotados o seamos superados. ¿Saben para qué? Para mostrar un área de flaqueza en nuestra vida. Ahora, ¿saben? Yo quiero en esta mañana hablar de un líder prominente, de un gran hombre de Dios de Israel. Un hombre victorioso, pero en un momento de su vida una situación lo desbordó. Y, ¿sabes? Dios tuvo que ayudarlo. Dios tuvo que rescatarlo de esa situación. Y, ¿sabes? Dios envió a un agente humano, a una persona como vos y como yo, para rescatarlo y salvar su vida. Y estoy hablando del rey David, de ese rey prominente que necesitó la ayuda de otro. Y, ¿sabes? La Biblia nos dice que el rey David fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Su fama empezó a crecer a partir de qué? Del momento que él, siendo un jovencito, venció a un gigante llamado Goliat. Y, ¿sabes? Esta victoria que obtuvo en el campo de batalla, venciendo a un gigante como Goliat, sentó las bases de la reputación que David iba a ganar a lo largo de los años, siendo un conquistador, un vencedor en todas las batallas. ¿Sabes? No había enemigo que se podía sostener ante David. Un guerrero victorioso. Hablar de David era sinónimo de invencibilidad, invulnerabilidad, intocabilidad. Pero, ¿sabes? A pesar que David tenía antecedentes impresionantes en su vida, hubo un momento en que él tampoco escapó al inevitable costo del debilitamiento, el agotamiento y el paso de los años. El paso inexorable del juez que son los años. ¿Sabes? Hace un tiempo atrás, yo tengo 40 y largos, no les voy a decir cuántos, no voy a ser tan específico. Pero, ¿saben? Hace un tiempo atrás, cuando iba a un almaceno, a un supermercado, a un negocio a comprar, la persona que me atendía me decía, ¿qué más va a llevar, señor? ¿Sabes? Eso a uno lo choca, ¿viste? Porque es como que te sentís joven. Y me acuerdo que un día le fui a decir a mi esposa, ¿sabes, amor? Las personas me empiezan a tratar de señor. Y no es precisamente porque soy importante. ¿Te parece? No soy joven todavía. Y ella me respondió y me dice, la gente te dice lo que sos. Re realista, mi esposa. Pero es la verdad. ¿Sabes? A todos nos pasan los años. Y, ¿sabes? David no escapó de la realidad de los años, del agotamiento y del cansancio. Pero, ¿sabes? La Biblia nos relata, en segunda de Samuel, capítulo 21, vamos a leer el versículo 15 hasta el 22, pero vamos a leer, en principio del 15 al 17, lo que pasa. Dice, volviendo los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y dice, y David se cansó. Versículo 16. Y Isbebenop, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Versículo 17. Masavisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Vieron, dijimos que David era sinónimo de invencibilidad, invulnerable. Pero de pronto, en una batalla contra los filisteos, aparece un gigante como Goliat, de la misma tribu, del mismo pueblo de Goliat. Posiblemente un gigante buscando venganza de la muerte de Goliat en manos de David. Y vimos que esta vez David se cansó. Y estando fatigado y sin fuerzas, vemos que este gigante estaba a punto de matarle. Y de pronto irrumpe, ¿quién? Un hombre llamado Abisai. Y dice que hirió al gigante y lo mató. En pocas palabras, salvó la vida de David. ¿Saben? Abisai era uno de los sobrinos de David. Un guerrero fiel, que estuvo presente en la persecución de Saúl con él, y estuvo presente en toda la campaña militar de David, aún en la subelevación de su hijo Axalón. Un hombre fiel. Y sabes, este hombre fiel salvó la vida de David que estaba en peligro. Y sabes, Dios muchas veces, aun cuando nos sintamos victoriosos, puede pasar que una situación te supere, una situación te desborde. Y sabes, Dios en su gracia quiere que experimentes el rescate de un agente humano, de un Abisai, que venga a suplir tu necesidad y tu debilidad. Pero sabes, en esta mañana, quiero que veamos tres enseñanzas. Tres enseñanzas de este pasaje histórico en la vida de David. Y sobre todo las cosas de este personaje Abisai. La primera enseñanza que vimos en los versículos 15 y 17 es que hay un enemigo incansable. Sabes, acá la palabra de Dios nos dice que volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Sabes, los filisteos son los enemigos permanentes, constantes e interminables de Israel. A pesar que ellos habían sucumbido en muchas batallas, por el poderío del ejército israelita, seían vivos. Acá vemos que surge un nuevo paladín, este gigante. Y posiblemente este gigante, hambriento de sed de venganza por la muerte de su conciudadano Goliat, agitó los ánimos patrióticos de los filisteos. Y volvió a resurgir y a estar en guerra con los israelitas. Ahora, vemos que David posiblemente, como nos puede pasar mucho nosotros, pensamos que por haber obtenido victorias casi completas contra un enemigo, pensamos que el enemigo ya se va a extinguir. Y sabes, no es así. Sabes, a pesar que hayas obtenido una victoria en el ayer, en el pasado o el año pasado, tenemos que entender que el cristiano no está en una batalla. El cristiano está en un estado, en un estado de guerra. Y sabes, un estado de guerra se plasma en batallas. Pero la realidad es que estamos en un estado de guerra. Del momento que recibimos a Cristo, que fuimos trasladados del poder del enemigo de las tinieblas al reino de la luz de su Hijo amado, sabés, nos constituimos enemigos de Satanás. Sabés, Satanás es un enemigo incansable. Aunque hayas obtenido victorias espirituales, él va a estar buscando la forma de atacarte de nuevo. Y sabés, él no se cansa. David, por ser un hombre, se cansó, se fatigó por los años. Sabés, nosotros muchas veces nos podemos fatigar. Y no solamente por los años, muchas veces por las pruebas, las dificultades y las presiones de la vida. Y cuando estamos cansados, ahí viene Satanás con su ejército poderoso de destruirte. Sabés, tenemos un enemigo invisible que es incansable. Sabés, Santiago, en su carta, en Santiago capítulo 4, versículo 7, sabés que decía él, decía, someteos al Señor, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Sabés, tenemos que someternos a Dios, es cierto. Depender del Espíritu Santo, confiar en las Escrituras, orar. ¿Para qué? Para que podamos resistir aquí en el ataque del enemigo. Pero solamente podemos resistirlo, no podemos destruirlo. Y sabés que dice, que cuando lo resistís, él va a huir de ti. Ahora, la palabra huir es interesante, significa replegarse. ¿Escuchaste alguna palabra, replegarse? Es un ejército cuando se repliega del campo de batalla. Significa que fue a atacar a otro ejército, y como el otro ejército se defendió bien, no pudo avanzar. Entonces, ¿qué hace? Se repliega. Parece una derrota aparente, pero no lo es. ¿Sabés para qué se repliega? Para renovar fuerzas. Y cambiar la estrategia de combate. Sabés, cuando Satanás huye de vos, está pensando en volver a atacarte en otro momento. Va a rearmar su estrategia. Por eso es un enemigo incansable. Pero solamente es un enemigo incansable. Sabés, Satanás también es incansable en las estrategias y tácticas para destruirte. Fíjate lo que dice versículo 16. Hablando de este gigante, Isvivenov, dice que llevaba una lanza que pesaba 300 ciclos de bronce. Y quien estaba, dice, ceñido con una espada nueva, por la cual trataba de matar a David. Ahora, ¿sabés? Una lanza de 300 ciclos. ¿Sabés? 300 ciclos es el equivalente a 3,4 kilogramos. Ahora, si vamos a 1 Samuel, capítulo 17, versículo 7. Cuando David enfrenta a Goliat, vemos que Goliat también llevaba una lanza. Y dice, 1 Samuel 17, 7, se lo leo yo, dice, el asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza, dice, 600 ciclos de hierro. ¿Qué notaron acá? Primeramente, como leímos recién en el pasaje de 2 Samuel 21, este gigante tenía una lanza que pesaba, ¿cuánto? 300 ciclos. Ahora, la lanza que tenía Goliat cuando enfrentó a David joven, ¿cuánto pesaba? 600. Estamos hablando de 6,8 kilos, casi 7. El doble de lo que pesaba la lanza de este gigante. Ahora vemos que el joven David lo venció fácil a Goliat, a pesar de que tenía un arma mucho más grande, más pesada y más imponente a la vista. Entonces, todos nos preguntamos, bueno, entonces, si venció a Goliat, que tenía un arma mucho más grande, va a ser más fácil, va a ser un trámite vencer a un gigante que tiene un arma más chica. Pero no fue así. ¿Saben por qué no fue así? Porque muchas veces Satanás cambia la estrategia, la táctica. Muchos comentaristas dicen que esta lanza era más pequeña, más liviana, para facilitarle al gigante más velocidad, para darle más dinamismo, para cortar la distancia con David. ¿Cuál fue la ventaja en la batalla principal de David con Goliat? La distancia. David no lo dejó acercar. Le lanzó una piedra. Le dio en la cabeza y lo mató. ¿Sabés? Este gigante no iba a cometer el mismo error que Goliat. Entonces, se ciñó de una lanza más liviana. ¿Sabés para qué? Para correr más rápido, tener más velocidad, acortar la distancia con David al de muerte. Pero no solamente eso. Dice que tenía una espada nueva. ¿Sabés? La palabra espada, que se traduce en nuestras Biblias, en el original hebreo no es espada, es arma. No se sabe qué tipo de arma era, pero dice que era nueva. ¿Sabés? La palabra nueva significa novedoso. Nos da la idea de algo que no se había visto antes en un campo de batalla. No sabemos qué arma era, pero lo que sabemos que era nueva, novedosa, nunca vista. ¿Sabés? Satanás es así. Satanás constantemente está diseñando estrategias y nuevas armas de combate para hacerte caer. Por eso, el apóstol Pablo nos decía en 2 Corintios 2, versículo 11, decía, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sabés? Satanás estaba ganando ventaja en la vida de David en este combate. Lo quitó del fuerte de David, de su área de fortaleza, de su área táctica de combate, y lo llevó a su área de combate en la cual Satanás iba a vencer. ¿Sabés? Dice que no tenemos que ignorar. Dice, ¿por qué? Porque es un maestro de las maquinaciones. ¿Sabés? Satanás está ideando en su mente tretas y artimañas para hacernos caer. Es una fábrica de ideas. ¿Saben, hermanos? Estamos en un estado de guerra. Me gusta mucho estudiar sobre los grandes conflictos bélicos de la historia. Tuvimos la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Eventos que produjeron millones de muertes en la humanidad. Pero, ¿saben? En la Primera Guerra Mundial, la táctica que se utilizaba era la guerra de trincheras. Se hacían dos fosas enfrentadas entre sí, donde resguardaban a los soldados, y en el medio quedaba un territorio en área. Ahora, ¿sabés? Esta forma de pelear en las trincheras era una guerra de desgaste. ¿Por qué? Porque podían pasar días, semanas, meses, hasta años combatiendo, enfrentados a poca distancia, y ninguno de los ejércitos podía avanzar. ¿Sabés? Esta guerra de desgaste llevó a Alemania a perder la Primera Guerra Mundial. ¿Sabés? Alemania aprendiendo de este error, durante años, en sus escuelas militares, en sus academias, formó futuros generales. Y, ¿sabés? Les inculcó una nueva táctica de combate. Que tristemente Alemania le implementó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabés cómo se llamó esa táctica de combate? La guerra relámpago. ¿Sabés qué era la guerra relámpago? Nacían trincheras. ¿Sabés? Mandaban aviones. Empezaban a utilizar los aviones como instrumentos de guerra. Entonces, ¿qué hacían los aviones? Bombardeaban las trincheras enemigas. E inmediatamente detrás de los aviones, ¿sabés qué? Enviaban a los tanques, a las fuerzas blindadas. ¿Para qué? Para atravesar las trincheras. Y detrás de los tanques venía recién la infantería. ¿Sabés? Arrasaban con todo. Llevaron a conquistar en tiempo récord la mitad de Europa. ¿Sabés? Satanás es igual. ¿Sabés? Satanás es como que está en un búnker militar, despliega el mapa de tu vida donde vos estás y analiza el territorio donde vos estás. Y analiza si te puede hacer un ataque frontal, analiza si te puede atacar por la retaguardia, analiza cómo está tu franco derecho, tu franco izquierdo, y constantemente está analizando formas, estrategias y nuevas armas para provocar destrucción en tu vida. ¿Sabés? Tenemos un enemigo incansable, como lo tuvo David con los filisteos, y con nuevas estrategias, con nuevas armas, sedientos de venganza. Por eso debemos estar atentos. Pero, ¿sabés? Quiero decirte en esta mañana que Dios es tan bueno, que cuando estás en un momento de aflicción, superado por una situación, Dios envía su Abisai. Dios envía a su agente humano para brindarte la ayuda que tú no tienes. Es que para eso está la iglesia, hermanos. Porque podemos ser fuertes en muchos puntos, pero en algunos podemos ser débiles. Pero, ¿sabés? En esos puntos en los cuales yo soy débil, mi hermano es fuerte. Y Satanás, por más que descubra ese punto débil, Dios va a enviar un Abisai para respaldarte y fortalecerte y salvarte de esa situación. ¿Amén? Pero, ¿sabés? Tenemos que aprender de otra cosa. Porque Dios puede enviarte un Abisai. Dios puede enviarte a su guerrero, a tu hermano en la fe para ayudarte, para respaldarte, para salvarte de una situación que te está por derrumbar. Pero, ¿sabés? Muchas veces nos privamos de la bendición de un Abisai, porque muchas veces no deseamos ser ayudados. No deseamos ser ayudados. Y cuando no deseamos ser ayudados, frustramos el propósito de Dios a través de un Abisai. Pero quiero ir a la segunda enseñanza, y es una actitud acertada. Versículo 17, dice, Mas Abisai, hijo de Sarbía, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apaguen la lámpara de Israel. ¿Saben? Acá me impresiona la actitud del Rey David. ¿Sabes? Sus valientes le dicen, Señor Rey, no queremos que salga más a la batalla. Vemos que te cansas, vemos que ya tus fuerzas no son las mismas. Deja que nosotros peleemos por ti. Tú dedícate a dirigir a Israel. ¿Y sabés? Me sorprende la actitud del Rey David, porque él era el rey más majestuoso que tuvo Israel. Un conquistador, un guerrero, un hombre experimentado en el campo de batalla que había obtenido cientos de logros. ¿Y sabés? Él tranquilamente le podía haber dicho a sus guerreros, No, no me hagan esto. Yo soy el guerrero por excelencia. Tuve solamente un tiempo de evitamiento, nada más. Pero yo voy a seguir estando al frente en la batalla. Ustedes no tienen nada que enseñarme a mí. ¿Sabés? Él tenía la palabra final. Él era el monarca. Pero sin embargo, ¿sabés lo que me sorprende? La humildad de David. Él reconoció su flaqueza. Él reconoció que estas circunstancias lo superaban. Y no tuvo problema de mostrarle a sus subordinados que él necesitaba de su ayuda. ¿Saben? Muchas veces nosotros, nuestro orgullo, nos privamos de la ayuda de un hermano, porque nos consideramos que somos autosuficientes. Y ¿sabés cuál es nuestro peor enemigo? La soberbia y el orgullo. ¿Sabés lo que dice la palabra de Dios? En 1 Corintios 10, versículo 12, Pablo dice, muy conocido, dice, Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Otra traducción dice, Así que el que se cree estar firme, mire que no caiga. ¿Sabés? David mostró una verdadera hombría de dejar que otros pelearan por él en circunstancias a las que él no era capaz de manejar solo. Pero ¿sabés? Muchas veces nosotros, estando en el lugar de David, hacemos lo contrario. ¿Sabés? Me gusta esta frase. Escúchenla. La tentación siempre es mostrar que somos capaces, aun cuando en nuestro corazón nos damos cuenta que estamos perdidos. Estamos perdidos. Pero nos gusta mostrar una apariencia externa distinta. Yo puedo. ¿Cómo vencí antes? No voy a vencer ahora. ¿Qué van a decir de mí? ¿Sabés? Como iglesia, muchas veces, hacemos denuncias de los pecados. Hablamos de los excesos del consumo de drogas. Decimos, mirá los jóvenes, cómo caen en el exceso de consumo de estupefacientes. Mirá cuando, mirá como los jóvenes caen en el exceso de consumo de alcohol, decimos. O hablamos de las personas que caen en el exceso del juego. Pero ¿sabés? Nosotros caemos en otro pecado que está relacionado a un exceso. Y cada uno de nosotros somos víctimas de ese exceso. ¿Saben cuál es el exceso? El exceso de confiar en nosotros mismos. No hay peor pecado que ese. ¿Sabés? La confianza, el exceso en tú mismo te lleva a la bancarrota espiritual. ¿Sabés? Es lo que Satanás quiere. Que te sientas como superior a otros. Que te sientas que tu vida espiritual es una clase distinta a la de tu hermano. Que sientas que tus normas morales son más puras que las del otro. ¿Sabés? Esa es la puerta al derrumbe y derrota espiritual de tu vida. Porque no solo te privás de la ayuda de Dios, te privás de aquellos agentes humanos que Dios quiere darte para sostenerte. ¿Sabés? El rey David no lo hizo. ¿Sabés? La Biblia nos da infinidad de casos de personas que tienen exceso en sí mismos. aún de congregaciones enteras. ¿Se acuerdan de la iglesia en Apocalipsis? La iglesia de Sardis, capítulo 3. ¿Se acuerdan? Esta iglesia, fíjense, se sentía orgullosa de su reputación, de estar espiritualmente viva, decían ellos. Pero cuando el Señor Jesucristo da su veredicto, le dice que estaba muerta y que necesitaba arrepentirse y que un día vendría ella como ladrón en la noche. ¿Os acuerdan la iglesia de la Odisea? ¿Sabés? Sus miembros se hallaban excesivamente confiados en sí mismos y ellos decían que eran ricos y de que ninguna cosa tenían necesidad. Pero cuando el Señor les responde, les dice que eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Sabés? Estas dos iglesias en la actualidad no existen. Se destruyeron. ¿Sabés por qué? Porque cayeron en el pecado del exceso de la confianza en sí mismos. ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿Sabés lo que más me gusta de David? Para respaldar esta actitud de humildad, lo que dice capítulo 22, versículo 17 al 20. ¿Sabés? Esto es un cántico de gratitud. ¿Saben por qué? Porque sus guerreros vencieron a los gigantes restantes que quedaban. David nunca más salió al campo de batalla. Y en vísperas de esta buena noticia, David hace un cántico de gratitud a Dios. ¿Sabés? En este cántico de gratitud dice lo siguiente, versículo 17 dice, envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso y me libró porque se agradó de mí. ¿Sabés lo que más me impresiona? Y lo que más me muestra que había una actitud de humildad de parte de David, lo que dice justamente el versículo 18. Dice, y me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. ¿Sabés? Hay otra versión que me encanta de la Biblia que dice, los que me odiaban eran demasiado fuertes para mí. ¿Ven la humildad del Rey David? El que era invencible, el que se consideraba intocable, un momento reconoce su fragilidad. Dice, fui débil, no podía, esta situación me desbordaba, pero Dios en su misericordia me salvó porque me envió un avisar a uno de sus hijos para salvarme y yo te doy gloria a Dios. Y después me gusta lo que dice el versículo 20. Y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Porque se agradó de mí. ¿Sabés? La palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. David fue humilde en reconocer su fragilidad. David dejó de lado el exceso de confianza en sí mismo y tuvo un exceso de confianza en la persona de Dios y le dijo a Dios, no soy nadie, soy frágil, no puedo, ayúdame Dios. Y David aceptó que uno de sus sobrinados ocupase el lugar que él en un momento ocupó y fue victorioso. Y ¿sabés? Dios agradó el alma de David. Y así Dios en este día quiere agradarse de vos. Pero ¿sabés? Dios detesta a los soberbios. ¿Sabés? Al corazón contrito, humillado, Dios nunca desprecia. Y en el momento que estés necesitando que una situación, una preocupación, una prueba te esté agobiando y le muestres a Dios que no puedes, Dios va a enviarte un Abisai. Y ¿sabés? Vas a experimentar en forma personal el beneficio de un hermano que viene a rescatarte y a fortalecerte. ¿Saben, queridos hermanos? La iglesia es eso. Es una familia. Es una comunidad entre iguales. Por eso me gusta mucho como cuando en Gálatas, capítulo 6, versículo 2, Pablo dice sobre llevar las cargas los unos y los otros. ¿Saben? Un día nosotros vamos a estar como David y posiblemente si dejamos ayudarnos, si reconocemos nuestra debilidad, Dios va a enviar un Abisai. Pero ¿sabés? En otro momento te va a tocar a vos ser un Abisai de otro hermano. ¿Sabés? Tenemos que tener la disposición de colocar nuestro hombro para cargar la pesada carga de ese hermano y de esa forma equilibrar el peso para hacer la carga más llevadera. ¿Para qué? Para que la iglesia progrese, avance en la extensión del reino de Dios. Pero debemos ser humildes. Quiero terminar con una historia. ¿Saben? Si alguna vez escucharon la guerra de los seis días la guerra que tuvo el Estado de Israel con la alianza de los países árabes. ¿Sabés? En la guerra de los seis días se estableció en el año 1967 y durante los seis días hubo varios combates pero uno de los combates más importantes fue el que se libró en los altos del Golán. Es un cordón montanoso el Golán y ¿sabés? Este lugar estaba en posesión de los sirios. Ahora era una posición estratégica. ¿Por qué? Porque a través del privilegio de la altura de este cordón montañoso de los Golán los sirios tenían la posibilidad de divisar toda la región de Galilea o sea el norte de Israel. Es así que los israelitas deciden tomar posesión del Golán. Pero ¿qué pasa? El Golán estaba fuertemente defendido por los sirios. La defensa siria era imposible de poder penetrar. Pero ¿saben? Había un lugar geográfico del Golán que no tenía defensa. Los sirios decidieron no defenderlo. ¿Por qué? Porque tenía una defensa natural. El relieve del lugar hacía que el lugar sea imposible de poder escalar y conquistar. ¿Sabes? Este lugar del Golán tenía muchos precipicios y formaciones rocosas muy afiladas. Entonces los sirios se goloreaban diciendo que la mejor defensa del Golán era esa parte. una defensa natural. Nunca pusieron soldados. ¿Sabes? Los israelitas atacaron por ahí. Mandaron a sus bulldozers. Los bulldozers no es un perro sino que son como topadoras mecánicas que usan los militares para abrir brechas entre los precipicios. Abrieron las brechas mandaron sus tanques los tanques subieron hasta la cima y ¿sabes? Cuando amaneció el ejército sirio en la colina del Golán se encontró rodeado de tanques israelitas junto con aviones y junto a la infantería. Los arrasaron por completo. Israel obtuvo una victoria completa. ¿Sabes? En ese lugar en los cuales los sirios se consideraban invulnerables fueron vulnerables. La propia soberbia siria los llevó a la derrota. ¿Saben? Queridos hermanos no importa si obtuviste victorias son buenas fortalecieron tu fe te hicieron crecer te hicieron aprender en la escuela de Dios pero quiero decirte que el enemigo es incansable y ¿sabes? Estamos en un estado de guerra y él va a buscar distintas estrategias distintas armas para hacerte caer y ¿sabes? Nadie es invulnerable somos seres humanos nos cansamos nos fatigamos y el paso de los años nos pasa factura pero ¿sabes? Dios siempre quiere venir a tu rescate y ¿sabes? que bueno que cuando te encuentres desbordado por una prueba de situación que no puedes manejar te digas a Dios de tu necesidad y ¿sabes? Dios muchas veces a través de esa actitud de humildad y dependencia en Él te va a enviar a una visaje a ese hermano que va a venir a tu rescate que te va a levantar y que te va a acompañar en esta dura marcha de la vida cristiana ¿para qué? para que crezcas espiritualmente y sobre todo las cosas para que tu vida sea un testimonio a la gloria de Dios que Dios te bendiga en esta mañana Amén oramos Señor Dios gracias por toda esta hermosa serie Señor los menos pensados hombres vulnerables hombres de carne y sangre como nosotros sujetos a las mismas pasiones Señor pero en los cuales tú obraste una obra maravillosa Señor Padre gracias por la vida de David gracias por su humildad gracias porque Él reconoció su fragilidad y gracias porque Él a través de esa humildad demostrada dependió de otros Señor que estaban en una posición inferior a la de Él Señor danos el mismo corazón la misma humildad Señor líbranos del exceso de la confianza nosotros mismos Señor muchas veces el peor enemigo somos nosotros mismos Señor que tengamos un exceso de confianza en tu persona y que dependamos de tus propósitos y que sobre todas las cosas Señor confiemos en que tu mano nos guiará a un hermano de nuestra familia para que nos sostenga nos fortalezca y nos venga a acompañar en un momento de aflicción para acompañarnos en este peregrinar para la extensión de tu reino y para el crecimiento espiritual de nuestras almas agradecemos Padre en el nombre de Jesús Amén Dios lo bendiga Amén Amén